Aquí estamos presentes porque siempre hemos estado presentes en cada uno de los corazones de los niños, de los jóvenes y de los hogares costarricenses. Entonces estamos tratando en esta campaña de resaltar esa labor, esa visión que se tuvo siempre de la educación en el país y de cómo todos los trabajadores del sector de educación en realidad son personas importantes en la democracia y en el crecer de nuestro país. De esta manera la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional JUPEMA, Caja de Ande y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional llevan a cabo la campaña Aquí Estamos Presentes que busca apoyar a los trabajadores de la educación. Este mes se celebran los 200 años de independencia de nuestro país, por lo que a lo largo de la historia los educadores han sido piezas fundamentales. Nombres como Juan Manuel Fernández, Rafael Francisco Osejo, José Santos Lombardo y otros sobresalen. Costa Rica siempre se ha destacado por la educación. A lo largo de toda esta historia siempre los educadores han sido piedra fundamental del proceso de formación de ciudadanos, ciudadanos, de las personas que conforman este hermoso país. Ellos siempre han sido personas que se han destacado por poner esa, resaltar esa labor, ponen su alma en todo lo que hacen y a pesar de que se han tenido momentos difíciles, siempre el educador ha estado ahí. Ha sido el ejército grande que tiene y ha tenido siempre este país. En la década de los 80 se comienzan a titular a los docentes. Este fue un logro muy importante. En los años 86 más o menos, bueno yo ingresé en esa fecha, en el año 87 se da una firma muy importante entre el Ministerio de Educación y algunas universidades públicas en donde se comienzan a titular docentes, ¿verdad? Porque antes los docentes salían de la misma escuela o del mismo colegio y entonces se les nombraba porque se necesitaban docentes. Y nació aquí la famosa escuela normal en donde aquí en San José, en el área metropolitana, muchos docentes se dieron a la tarea de educarse, ¿verdad? Y de irse por todo el país. Pero bueno, gracias a todo esto, estos esfuerzos que se han hecho, ya los docentes se volvieron personas profesionales. En medio de una pandemia muchos aspectos han cambiado. Sin embargo, la presencia del educador es fundamental. Seguimos pensando que el educador sigue siendo pieza fundamental en todo lo que se hace, ¿verdad? En la construcción de una sociedad más justa, en una sociedad más democrática, en una sociedad en donde tiene que enseñarle a los niños y a las niñas a ser personas pensantes, personas críticas, ¿verdad? Y entonces, a pesar de todo, siempre sigue siendo una pieza fundamental. Cabe indicar que por medio de esta campaña se busca reconocer la vocación de docentes, personal administrativo, conserjes, oficiales de seguridad y personal de cocina por el trabajo que llevan a cabo diario.